megalodon versus liviatán hace 3,6 millones de años un grupo de pequeños megalodontes se topan con algo que les llama la atención al parecer un gigante liviatán se encuentra nadando tranquilamente los pequeños megalodontes van a necesitar mucha ayuda para poder vencer a este titán acuático este titán se adentro a aguas peligrosas aguas custodiadas con los depredadores más letales jamás creados los pequeños se encuentran respaldados con sus titanes hermanos esto parece que será una guerra prometedora solo un gran titán puede vencer a otro titán aún así todos quieren ser parte del enfrentamiento no 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 vemos como los megalodontes prueban los reflejos del gigante ch cavalote él cachalote prehistórico o más bien llamado liviatán era tan letal que cazaba megalodones y otras especies gigantes vemos que el trabajo en grupo tal vez vence a este titán, como vemos hay un megalodon que al parecer tiene un tamaño similar al liviatán. El liviatán logra atrapar a un gran megalodon y no solo eso sino que lo mata. Un gran megalodon se enfurece y ataca a una parte vulnerable del liviatán dándole un golpe mortal. Sin duda este encuentro cobró la vida de un megalodon, como vemos al éxito de esta cacería es el trabajo en equipo. Este será un gran banquete para todos. Si te ha gustado el vídeo dale like desde ya saludos, misterios y leyendas en Mecatube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!